Le informamos oportunamente de cómo lamentablemente una camioneta con su conductor fue arrastrada por la corriente en el río Salinas, en el municipio de García, ayer por la noche. Ahora después fue encontrada la camioneta, seguía el operativo de búsqueda del conductor de esta misma, y precisamente Paco Zúñigue ya nos actualiza detalles de esto. Adelante, Paco. ¿Qué tal José? Muy buenos días. Bueno, pues continuamos aquí y hace unos momentos nos confirmaron que ya se encontró un cuerpo que presumiblemente sería el de la persona que están buscando y que fue arrastrada por la corriente precisamente anoche. Pero además, algunas fuentes estatales están confirmando que esta persona desaparecida efectivamente es el yerno, el yerno del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, esposo de una de sus hijas y quien respondía al nombre de Hernán Rodríguez Escalera. Este es el dato que tenemos que confirman fuentes estatales acerca de esta desaparición. De hecho, pues habíamos comentado que durante la noche e incluso hoy en la mañana estuvieron aquí algunos escoltas apoyando con la búsqueda y realizando algunas labores. Y esto, bueno, pues hizo pensar que podría tratarse del yerno de Jaime Rodríguez Calderón, de acuerdo a algunas versiones. Ya se confirma esta situación. El cuerpo fue encontrado más o menos a la altura de unos un kilómetro, un kilómetro y medio, dos kilómetros más adelante por uno de los helicópteros de gobierno del estado que estuvo trabajando aquí. El puente altavista le llaman a ese sitio, según nos comentan. Estaba ahí el helicóptero desde el aire, logró pues ubicarlo y ya simplemente esperó a que llegara la gente de a pie a confirmar y ya se encuentran ahí en ese momento en el lugar, en el rescate. Hay que esperar a que llegue el servicio médico forense, a que se levanten las evidencias, como en toda muerte violenta, para posteriormente ya que pase el cuerpo al servicio médico forense para la autopsia de ley y luego ser entregado a sus familiares. Sin embargo, José, si nos confirman que efectivamente se trata de Hernán Rodríguez Escalera, quien es yerno del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Lamentable y bueno, ya lo decías, fue a raíz, pues simplemente que atreviera a cruzar precisamente el río Salinas a esta altura una corriente que en estos momentos ya bajó. Veremos entonces, pues más adelante, ya además de esta confirmación, detalles obviamente de este operativo. Te agradecemos, Paco, la actualización. Seguimos a pendiente, buenos días. Buen día. Gracias.